Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Que el día que tú naciste nacieron todas las flores De la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Hojas, fines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a felicitar Música 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 Música